No puedo evitar comenzar el turno dándole la bienvenida al mundo real. Al senador Gregorio Matías le tomó cinco años, pero ya se dio cuenta de que a la Junta ni un vaso de agua. Y precisamente por esa línea, en estos días el país se escandaliza con los detalles del contrato impuesto por la Junta con Luma Energy. ¿A cuál más indigno que otro? Ayer, ante la Cámara de Representantes, Omar Marrero declaró bajo juramento que su interpretación es que si en un huracán se destruye la red eléctrica, Luma puede utilizar esa situación para, según sus propias palabras, excusar su incumplimiento con el contrato. Ya antes sabíamos que le estamos pagando hasta los gastos de entretenimiento a los altos ejecutivos de Luma. Que se pagan facturas de hasta 1.200 dólares la hora por abogados. Que hay una desigualdad terrible en cuanto a la compensación por incumplimiento, en desventajas y que incumple el pueblo de Puerto Rico. Y que no hay ninguna seguridad para los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Sin embargo, hay otro contrato, no tan cuantioso, pero a mi juicio, igualmente escandaloso, que está pasando por debajo del radar. El Departamento de Educación ha anunciado que va a quitar 6.1 millones de dólares de educación especial, 6.1 millones de dólares, para entregárselo al síndico privado Álvarez & Marsal Public Sector Services, que va a cobrar un total de 79.7 millones de dólares en dos años. Simplemente para asegurarse de que las cosas se hagan más o menos bien en educación. Casi 40 millones de dólares al año y la primera partida de 6.1 millones era dinero de educación especial. Entonces, caramba, hay que indignarse. Aquí ya estuvimos en vista pública al Secretario Asociado de Educación Especial, que no tuvo ningún problema en dejar de dar contratos a las madres que son T1, de sus hijos y de sus hijas, durante la pandemia. El mismo secretario que se niega a proveer servicios compensatorios, porque dice que ahora, durante la pandemia, que hubo un receso académico. Y servicio que no se dio, es servicio que el departamento no va a compensar, porque es que no tienen dinero. Para educación y para terapias no hay chavos. Para esta gente, 6.1 millones de dólares. El mismo departamento, que para dar año escolar extendido, está exigiendo unas certificaciones de carácter extremo, de nuevo amparándose en que no hay dinero. Y todo esto, para suplir unas deficiencias que si existen, aquí alguien tiene que rendir cuentas de por qué. Durante años, durante años, en el departamento de educación, ha habido agentes fiscales del gobierno federal. ¿Y qué hacía esa gente todo ese tiempo, además de cobrar? Digo, hay gente como Julia Kelleher. ¿Cómo es que se permitió un desbarajuste fiscal de tal magnitud que ahora supuestamente el único remedio es pagar 40 millones de dólares al año para un policía fiscal privado? Creo que esto retrata de cuerpo entero. La manera tan injusta, y hablaba de eso también el senador Vargas Bidot, en que se sigue viendo a la población con diversidad funcional, que existan 6.1 millones de dólares para entregar a un agente contable y que ese dinero sea robándoselo, quitándoselo, negándoselo a los niños de educación especial es algo que debería avergonzar a todos y a todas. Son mis palabras, señora presidenta.